¡Onto amado! Muchísimas gracias. El aplauso para ustedes. Muchas gracias. Muy buenas noches, Sauce Corrientes. Muy buenas noches. Realmente estamos muy felices de poder estar un año más en esta hermosa fiesta que organizan los amigos de La Rural. En esta hermosa fiesta que yo creo, que nosotros creemos, que unifica a Sauce y que es la representación de Sauce Pueblo, que es el evento en donde el pueblo se convoca. Entonces nosotros estamos muy felices de poder venir a cantarles a ustedes una vez más porque nos sentimos un poco sauceños por el cariño que ustedes siempre nos dan a nosotros. Muchas gracias de corazón, Sauce. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, Diego, Sebastián. Muchas gracias, Facundo. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos por el aguante y por estar siempre. Nosotros les vamos a cantar un par de canciones más y vamos a ir cediendo también el espacio a nuestros colegas que están esperando dejarles su música. No sin antes, no sin antes agradecer con el aplauso de todos ustedes al sonido, a la iluminación, a la puesta en escena de esta noche hermosa para los amigos. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias al sonido también. Muchas gracias. Y además... Además... Está cumpliendo años un amigo muy querido para nosotros. Para nosotros primero un ídolo. Un ídolo después de la vida. Nos dio la posibilidad de conocerlo personalmente y admirarlo mucho más como persona de los músicos más queridos que tiene de corrientes. Vamos a darle un fuerte aplauso enseguida. Va a estar aquí en el escenario con los fuellos mercedeños a Vaquero Álvarez que está cumpliendo años. Te queremos mucho, Vaque. Muchas gracias por tu amistad, por tu calidez. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Te queremos. Para vos nuestra ocasión, querido amigo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¡Gracias! 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 que mojó tu piel. ¿Quién iba a imaginarse mejor que en el remanso de tus ojos malrones esperaba el amor? ¿Quién iba a imaginarse que un monstruo en tus brazos me cambiaría la vida, la voz, en la canción? ¿Quién iba a imaginarse mejor que en el remanso de tus ojos malrones que en el remanso de tus ojos malrones en el remanso de tus ojos malrones con un gusto silvestre de luna y viento y en la lágrima tibia lo está en el verso de un amor de verano que se me fue Pañuelito verde de adiós del camalotar Que se fue en un río de amor a la soledad ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? El verano rojo de sol que mostró tu piel Se bajó en la estación de aquel pueblito Caminó por sus calles aterida Recordó las palabras de su padre Es tan claro ese cielo de mantilla Las casitas apenas dibujadas Se dibujan detrás La camino Todas son para ellas parecidas La que está en la cortana justo al lado En el almacén que da la esquija Es la nuestra Raquel Llame a su puerta y pregunte si está Marga o Dorita ¿Usted sabe de ella? ¿Los adictos? ¿Los ojos que guarda de esos días? ¿Son mis buenas hermanas? ¿Las valores? ¿Diga de qué nacieron tan bonita? ¿Llámeme para adentro acá? ¿Llámeme con el alma y quita fría? No hay cabezas que duelen Cuando vuelven Un poquito de tierra de mantilla Con los ojos cerrados y aguirar Aspirando ese olor a mal calidad ¡Ay, qué lejos que queda! Buenos años Este cielo infinito de mantillas Las casillas apenas embucadas atardecen risas y asignas En el hielo debajo de los árboles Todas son para el hielo sin más Los amigos de ayer decían en paz En los manos de noche en la cantina Y dudaban al truco hasta alcanzar Tal vez sigan allí como el sonrido Cuando algo llega y pregunte por el nacho Y cualquier que le está a ti de niña mía Nunca van a encontrar al cantor como ese La madre del mejor, qué maravilla He venido a buscarle a su querido A través de la tierra que venía La promesa conocido La madre piensa, aunque usted ya no esté para vivirla Y golpeó la palquita de su querido De su querido recibir Su vieja tía Y se perdió entre los brazos sin palabras Bajo el cielo infinito A quien se perdió entre losudes sinустить Y le da a su querido A la mano de miña Y siempre citándole a su querido A la mano de miña Yo también a los 15 años, hay mucho.